Mezcla de estereo, ya, a ver si esta activada Ya, disculpa, tienes que apretar el botón Y ahora sobre el Youtube, vamos a hacer la siguiente parte de la guía de Left 4 Dead Y ahora, como ven esos dos peleando Bloody Link, el que me ayudó a hacer la guía de Resident Evil 1 El Remake Un viejo conocido Hola Habla David, ahora tienes tu momento de fama Y tu Ya, ahora vamos Ahora la guía esta grabando Hace un rato estamos grabando y la guía yo esta hablando solo con un imbécil Totalmente autista hablando solo Pero ya no Sorry Ya esta ahí Vamos, vamos, vamos Oh saldrá No vale Vamos Pau, Pau por acá, por acá Pau no sale Te sacaste la chucha Te sacaste la chucha Pau te sacaste la chucha Pau te sacaste la chucha Pau suban Te tiré Y me caí Acá esta la chucha, me quitó calida Ya subamos Sube, sube Uhhh Caí Uhhhh Bun´n down, bun´n down, bun´n down Uhhh yo también he caí Ahí voy acá arriba Suben, sube szyb Puta siempre a el negro le pasan direct Son azul del FM porbung Soy tan queso David. ¿Puedo subir? Que me fui cayendo Y me caigo y muero Y sí No, no, que murió Ay, ayuns Guén Yan in the Thuy Pero que miedo es eso Me voy a caer Me voy a caer Me caí, morí Llegué malo Nooo Se fue malo Oye que onda el juego está acaldeado Entonces hay que atravesar la cara Chan A ver Oye donde está Me voy a ir pegando la cara ¿Sabes que? David está caminando en círculos como un imbécil Sin mueve ¿Dónde creesiste tú? Claro, morí ¿Qué? Morí, estaba cayendo No, si caché que se moriste Por eso te digo que lo vengo a decir Ahora el David le partí al 8 Bueno, problemas técnicos Los de siempre ¿Por qué demonios? ¿Por qué no pasa esto? Ya vuelvo yo, ya vuelvo Están un poco negros Y me decían muero Mi equipo no me cachan Es que obvio El negro siempre muere primero Hay que incluir nuestra regla de supervivencia Regla número 5 Te toca al negro y agaste Bueno, aquí vemos las dos chicas jugando Sigan avanzando ustedes chicas Sigan haciendo la guía ustedes Avancen, avancen Tenga CF Ya volví Ahí volvió el David Ahí estoy Ahí está el negro Es capullo fácil Es por allá Agua jugosa Para captar al negro y pegarle al torre Abreme por esta cara Listo Ya vamos No, no, no Es por acá Oh, no, no No, no, no Es por acá No, no, no Es por acá Oh, no No, no No salgan de aquí No salgan de aquí No Oh, mierda Ya, nuevo equipo Nuevo equipo Nos va a costar acostumbrarnos un poquito Ay, moría Estamos un paracitado Ya 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 Eh Vamos, vamos Ya Ya Ufff Vamos Aquí no hay nada Música de Metal Gear Hunter ¿Dónde? ¿KARO? Uuuh Se me cayó Sí, sí, caché ¿Cachaste? Sí Vamos, Karo Se me quedó, veo pesado Se escucha un boomer Ten atentos ¿Está de aquí? ¡Ah, el Smoker está de acá atrás! ¡No importa! ¡Llegamos! ¡Cállala! ¡Muzorro! ¡Está mío! ¡Ojo! ¡Está aquí! ¡Está de acá! ¡Muchos sonidos! ¡Muchos sonidos! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¡Atento con esa bomba casera porque aquí nos va a servir mucho! ¡Vamos, cabrón! ¡Oh! ¡Me agarró el Smoker! ¡Uf! ¡Vamos, cabrón! ¡No te andes mal! ¡Vamos, cabrón! 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 ¡Ve, cabrón! ¡Ve, cabrón! ¡Ve, cabrón! ¡Ve, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Anda es el puto héroe! ¡Entra, eh cabo! ¡Oh, fin! La primera etapa ¡Ah! ¡Yeah! ¿Quién mató menos? Oh, se me quedó pegadísimo el juego Increíblemente recibió menos daño Ah, será porque... Wow, wow, el juego se me quedó pegadísimo ¿En serio? ¿Esperamos que cargue? Música de recibirse Y el juego se me cerró Vamos a ponerle pausa hasta que lo reanude Volviendo a la partida Voy a... Activar la mezcla de estéreo antes que se me olvide Chetumare, ¿Dónde está la mezcla de estéreo? Ahí está, mezcla de estéreo Vamos a hacer música Le bajo Y... Ahí Ahí sí Pasaba un personaje Ahí sí Sí Ya, vamos A ver, tiro Espiren Oh, culiao Se cierra solo la weá ¿No está ahí también? Está bien, está bien Muy chistoso Como hablan los zombis así ¿Cómo van? Vamos, vamos, vamos Ya Muy chistoso como hablan los zombis así ¿Es que no? ¿Es que no hay un oj? Ahí está Me parece un húmedo ¿Qué? No hay un húmedo ¡Oh, mierda! Sorry ¡Pero te sacaría la weá! ¡Se va bien! Se va bien ¡Se va bien! ¡Se va bien! ¡Se va bien! ¡Se va bien! Bueno aquí hay armas, la favorita mía es el coqueta Mi arma favorita ¡Boomer! ¿Dónde? Ya Ya ¿Cómo van? Están detrás mío Ahora sí ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! Vale Están haciendo los mercenarios Utilítate todos Hay que cerrarlo Hay que ir acá Se escucha como un... ¿Smoker? ¡Tanque! Ahí está, smoker ¿Tanque? Yo no cacho los señores monos por ahí ¡Smoker! ¿Era tanque? No? Ya Voy a activar... Espera, nadie tiene... No, nadie tiene eso Perfecto ¿Qué pasa? Bomba casera